Los 7 rayos creadores. Saludos divinos seguidores del sendero, soy Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001 donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. Ante todo un resumen de mi cosmovisión personal. El Dios Altísimo es el todo y la nada, la magna presencia yo soy, fuente de la creación. El Arcángel Miguel del Rayo Azul es un heraldo del Dios Altísimo. La conciencia de unidad se resume en esto. En el fondo todo es uno y todo es Dios. Un mantra de síntesis. OM. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo. OM. Veneración al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la Energía Universal. Consejos Morales. 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 3. Ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. 4. Disfruta de la vida. Haz lo que quieras y a nadie dañes. Oremos. Amado Dios Todopoderoso, magna presencia yo soy, te pedimos bajo la intercesión de los siete arcángeles y de todos los seres de luz que actives y expandas a la flama violeta transmutadora desde el gran sol central en compasión universal por todo el universo y por todos los planos de existencia a todos los seres, para nuestro bienestar completo y gloria de Dios, sin que absorbamos el mal karma de nadie. Y si alguien no debe recibir esta bendición, entonces que ésta vuelva a nosotros. Gracias Padre que ya nos oíste. En el nombre del Verbo Divino. Amén. Bien hermanos y hermanas en la luz primigenia, estamos creciendo en la sabiduría del yo soy. Y bueno, estuve explicando un poco primero los siete principios herméticos, que son mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causación y generación. Y luego expliqué que formaban parte del séptimo aspecto de Dios, que es el aspecto principio, que se subdivide en esos siete principios. Luego hablé de los siete aspectos de Dios, que son vida, verdad, amor, mente, unidad, espíritu y principio. Y bueno, ahora toca un poco la parte de los siete rayos creadores. Bien, la presencia yo soy cósmica, que es Dios todopoderoso, puede ser pensado como el gran sol central. En realidad Dios es infinito, así que lo abarca todo y no tiene forma. Pero vamos a decir que una de sus manifestaciones es el gran sol central. Y del gran sol central emerge la energía universal. Y de esta energía universal emergen siete rayos creadores. Estos siete rayos creadores se encargan de la creación de todas las cosas. Es decir, son el vehículo que Dios utiliza para crear todas las cosas en todos los planos de existencia. El rayo azul de poder, el rayo amarillo de sabiduría, el rayo rosa de amor, el rayo blanco de ascensión, el rayo verde de la verdad y de la sanación, el rayo oro rubí o rayo naranja de abundancia y el rayo violeta de transmutación. Los siete rayos son igual de importantes. Lo que pasa que a nosotros, los estudiantes de la luz, los seguidores de la sabiduría de Dios yo soy, se nos ha enseñado que debemos hacer especial hincapié en la llama violeta transmutadora. La práctica de la flama violeta transmutadora es lo primero, una de las primeras cosas que se nos enseña. Entonces es, digamos, lo que más tenemos que practicar hasta el momento de nuestra ascensión, por lo menos. Es el rayo que nosotros más necesitamos. ¿Por qué transmuta la mala energía en buena energía? Consume toda mala energía y crea toda buena energía. El rayo violeta transmutador es de aplicación universal. Después para temas específicos tenemos los otros rayos, pero el rayo violeta transmutador es de aplicación universal. Pero ¿qué pasa? El rayo violeta transmutador, así como los siete rayos, tienen mucho que ver con cierto aspecto de lo divino que respeta el libre albedrío de los seres. Por ejemplo, yo no le puedo enviar llama violeta a una persona que quiere ser mala para que cambie su deseo y quiera ser buena. En ese caso, toda la llama violeta que yo le envíe o vuelve a mí o va a otro lugar del universo a donde sea requerida. La magna presencia yo soy respeta el libre albedrío de los seres. Tanto el libre albedrío para ser buenos o el libre albedrío para ser malos. O sea, la llama violeta transmutadora no cambia la voluntad de las personas. No podemos usar, por ejemplo, tampoco la llama rosa para que una persona se enamore de nosotros. Porque, repito, la llama rosa del amor divino, sí, es la llama rosa del amor y de la cohesión y de la unión, pero no rompe el libre albedrío de los seres. Es decir, la presencia yo soy tiene esa restricción. La energía universal no tiene esa restricción. Pero, bueno, en realidad romper el libre albedrío de los seres es generar karma negativo, aunque sea para hacer el bien. Porque en realidad la voluntad de Dios es que nosotros aprendamos de nuestras experiencias. Sin importar si en ese proceso nos perjudicamos a nosotros mismos y a los demás. Forma parte de la ley del libre albedrío que Dios estableció para el universo. ¿Se puede romper el libre albedrío? Sí, pero no con los siete rayos creadores o siete rayos divinos. Y otra cosa, romper el libre albedrío, aunque sea con buenas intenciones, es algo negativo. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Así que los siete rayos no se pueden usar para romper el libre albedrío. El libre albedrío es una ley de Dios. Y como los siete rayos creadores son Dios en acción, es decir, son energías inteligentes, ellas ya saben cómo actuar. Hay siete espíritus delante del trono de Dios, que son los siete arcángeles. Es decir, son arcángeles que gobiernan a su vez sobre otros ángeles. Los siete arcángeles de los siete rayos son Miguel del rayo azul Jofiel del rayo amarillo Chamuel del rayo rosa Gabriel del rayo blanco Rafael del rayo verde Uriel del rayo oro rubí o rayo naranja y Zabkiel del rayo violeta Como ya dije, el rayo violeta es el más importante para nosotros, los estudiantes de la luz. En el rayo violeta está la presencia de Dios. Es decir, practicar el rayo violeta también es practicar la presencia de Dios. El mantra del maestro ascendido Saint Germain, que es un mantra que se nos recomienda para desarrollar la flama violeta a nosotros, es el siguiente Yo soy un ser de fuego violeta Yo soy la pureza que Dios desea Ese es el mantra del maestro ascendido Saint Germain Y... Bueno El rayo violeta transmutador consume el mal karma sin dolor y sin sufrimiento Por supuesto, hay que hacer el aprendizaje de que debemos ser constructivos y no destructivos Entonces, una vez que hemos cumplido con ese aprendizaje podemos invocar a la flama violeta transmutadora y a la ley del perdón y podemos obtener el perdón de nuestros pecados de esta encarnación y de reencarnaciones anteriores La flama violeta transmutadora recalifica o digamos repinta La energía que fue pintada negativamente por nosotros, por nuestros pensamientos, palabras y acciones y la repinta de manera positiva Pero por supuesto, también tenemos que acompañar eso con pensamientos, palabras y acciones positivos Nosotros creamos nuestra realidad, en gran parte, gracias a nuestros pensamientos, palabras y acciones Por supuesto, no todo depende de nosotros en nuestra vida Muchas cosas dependen de circunstancias externas Pero hasta donde nosotros podemos es mucho lo que podemos influenciar positivamente nuestra vida Centrándonos en la magna presencia yo soy y centrándonos en la flama violeta transmutadora En particular, el arcángel Miguel es un ser del rayo azul Pero aunque sea un ser del rayo azul el amado arcángel Miguel como todos los seres que trabajan con cada uno de los siete rayos nos instan constantemente a que nos centremos en la presencia yo soy y en la flama violeta transmutadora Nuestra adoración y obediencia deben ser a la magna presencia yo soy Pero por supuesto, ángeles, Elohim y maestros ascendidos son venerables Son seres venerables Son maestros de luz que nos ayudan a impulsarnos en nuestra evolución ascendente La presencia yo soy es el conocimiento más elevado y más profundo que existe El gran misterio de la magna presencia yo soy es que la magna presencia yo soy está dentro y fuera de todos los seres y de todas las cosas Cuando uno comprende la unión eterna entre el alma y la magna presencia yo soy ya entra en conexión con la fuente original y todas sus oraciones y meditaciones ya empiezan a dar más resultado La presencia yo soy es la llave maestra de la alquimia mental y espiritual La presencia yo soy es la base de todo La presencia yo soy es la piedra filosofal La presencia yo soy es la clave hermética de la transmutación o la clave oculta de la transmutación Les voy a dar una oración para activar a la presencia yo soy al tubo de luz protector y a la flama violeta transmutadora La oración es así Amada presencia de Dios yo soy en mí que eres mi muy querido Cristo interno individual Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector a la luz de los siete rayos al pilar de flama violeta transmutadora al sol crístico con llama triple dentro del corazón y al tercer ojo de la visión espiritual Gracias Dios por tu luz Amén Esta oración la tienen que hacer tres veces al día La pueden hacer tocándose el pecho Vamos de vuelta Amada presencia de Dios yo soy en mí que eres mi muy querido Cristo interno individual Yo te pido que actives en mí a la luz de los siete rayos al tubo de luz protector al pilar de flama violeta transmutadora al sol crístico con llama triple dentro del corazón y al tercer ojo de la visión espiritual Gracias Dios por tu luz Amén Y se dejan de tocar el pecho Pueden hacerlo con los ojos abiertos o cerrados la invocación Sugiero que la hagan tres veces al día Porque esto lo que hace es reforzar al aura que nos protege de todo lo negativo que a veces viene de nosotros y a veces viene del ambiente que nos rodea El tubo de luz protector nos protege y el pilar de llama violeta transmutadora nos transmuta Y la presencia yo soy es la base de todo El Cristo interno en realidad es la llama triple del corazón Pero es la misma perfección de la presencia yo soy pero en una frecuencia vibratoria un poco más baja para que nuestro cuerpo lo pueda soportar La presencia yo soy en su cuerpo electrónico está por encima de nuestras cabezas Pero la presencia yo soy en la forma de la flama triple del corazón está dentro de nosotros En una frecuencia vibratoria un poco más baja pero con el mismo nivel de perfección Bueno Tenía ganas de compartir un poco todo este conocimiento Creo que le puede ser tremendamente útil a muchos buscadores espirituales Vamos cortando aquí Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al Cristo interno dentro de todos los seres Paz a todos los seres Gracias 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 Gracias